vamos a continuar ahora con el tema de en guardar vamos a almacenar vamos a almacenar en un uno varios registros cierto pues para ello voy a echar mano de los formularios de materiales acá tengo un formulario pequeño pero aquí en el cabo un formulario a servicio y es más le van a sobrar cosas voy entonces ahora al crear departamento voy a reemplazar algunas cosas acá voy a ponerlo al cual lo voy a necesitar voy a decirle a cambio el nombre nombre del departamento y esto se va a llamar nombre y esto se va a llamar el nombre y voy a quitarle este space folder bien este tipo texto está bien va a ocupar todo el ancho porque no tengo ningún otro dato para administrar ahí y ya tengo esto acá voy a tener al final solamente un raw adicional pero este raw me va a servir solamente para definir unos botones unos botones que pueden ser de estos miembros del listar departamento y para que cada uno de ellos se va a invertir el orden en este espacio este ya no va a ser de delete este va a ser de a guardar y este va a ser de cancelar cancelar la acción puedo guardar o puedo cancelar retrocediendo este cancelar y me va a permitir llevar en el router un router link hacia un slash parámetros es más listar departamentos mientras que guardar va a ser un submit es decir me va a enviar este formulario que ahora vamos a ver cómo le pegamos algo adicional del para el en g submit y ya está vamos a la interfaz gráfica como nos queda el nombre guardar cancelar le cambiamos estos estos colorcitos este lo podemos dejar acá y éste lo podemos dejar y entonces guardar o cancelar este cancelar me va a traer acá agregar y cuando le diga guardar pues me va a hacer el envío del formulario y ya está pero ese envío de formulario lo tenemos que programar primero lo tenemos que programar primero acá en el crear departamento ya hemos hecho eso eso ya lo hicimos en la parte de seguridad les voy a ir demostrando que esto se vuelve en mucho de copiar y pegar resulta que para el login nosotros teníamos en un fg validator teníamos un constructor teníamos un método de construir formulario eso nos va a servir y el en chivo nini llamaba esto muy bien ahí puedo copiar copiar todo este código que tengo seleccionado y me lo llevo para crear departamento componente sin ningún cuidado form group form builder acá ya no va a ser seguridad service sino que va a ser departamento 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 servicio servicio local el router también construir formulario validators y ya está en digamos que no vamos a tener esto de arcana vamos a tener esta validación de email y vamos a tener un valor predeterminado bien es más ese valor de predeterminado de seguridad hecho ya guardé la los datos de inicio de sesión dejémoslos ahí por si de pronto ahora eso pues por desarrollo recuerden este inicio de sesión tengo los valores acá predeterminados para evitar estar para allí y para acá pero creo que ya los guardo en el navegador no va a haber inconveniente listo crear departamento ahora desconstruir formulario listo es esto simplemente entonces este fg validator recordemos que en el iniciar sesión componente también lo tenemos esto vamos a copiar esto nos lo llevamos para crear departamento y se lo asignamos acá y no nos funciona porque porque en la parametrización necesitamos recuerden importar los módulos el módulo y el módulo módulo ahora sí ya no tengo problema es acá simplemente en guardar x este guardar registro va a ser una función que va a estar dentro de nuestro crear departamento component y 2 y otras cosas podemos tomar hacerle en la parte gráfica pues así va a ser asignarle a este informe control name está pegado al nombre a ese atributo nombre que tiene el formulario bueno casi ya mucho va a llamar nombre listo acá muy bien y finalmente este botón de guardar le podemos asignar una propiedad disabled asociado a no no tengo el método no tengo el método no tengo el método esto será a crear departamento component va a llamar es un get obtener fgvalidador creo que se llama así y le voy a decir return this punto fgvalidador punto cuantos listo la ley no y este punto nombre punto errors si hay errores deshabilitó y la vanguardia y simplemente el departamento es agregar y está deshabilitada le agrego algo ya me lo habilita ya ya vamos teniendo como una interacción más más interesante muy bien pues que nos queda ahora por hacer vamos a definir el guardar registro voy a decirle let no va a ser igual a dis.obtener fgvalidador punto valor y ahí le obtuve el valor que tiene esto y sé que cuando me llame guardar registro es porque el botón está habilitado y si está habilitado es porque hay algún valor asignado a este campo de texto de nombres y a partir de acá le voy a decir mire por favor un objeto un modelo de tipo departamento modelo va a ser igual a un no tengo lo que es importante y acá lo va a asignar el modelo punto nombre va a ser igual al nombre que acaba recolectar y ya de esta manera le puedo decir dis.servicio.com creo que sea almacenar registro y le paso el modelo por favor me le suscribo para obtener la respuesta y la respuesta nuevamente datos 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 y restricción almacena o un error este error digamos que error almacenando el registro y si no pues vamos a decir registro almacenado correctamente listo pero además pues vamos a utilizar este router router me va a servir a mí para para navegar le digo acá navigate hacia una ruta específica y esa ruta va a ser a parámetros slash listar departamentos es decir cuando me agregue uno nuevo perdón lléveme nuevamente a la lista de departamentos sí muy bien entonces acá puedo agregar por acá antioquia vamos a probarlo a ver antioquia guardar y se registra almacenado correctamente me trae a la lista si lo visito el siguiente ya está almacenado antioquia si le digo agregar uno nuevo y le digo fundinamarca le digo guardar lo imaginaba correctamente ya me aparecen tres páginas agregar uno nuevo guardar guardar aceptar uno nuevo guardar aceptar y fíjense que ya me van aumentando las páginas si muy bien esto pues de manera rápida como está sin guardar no hay problema anterior 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 siguiente si yo deseo tener no sé esto podría ser una una configuración un plus export en una constante que se llame un registros por página de tipo numérico que va a ser igual a no sé pongámosle que 5 sí entonces este en el parámetro en el crear departamento no en un listar donde está bueno voy a ir al listar departamento departamento le puede ser mire rec por página de hacer el tipo number y que va a ser igual a datos generales punto un registro por página y este rec por página le digo que se vaya para el listar departamento component y me lo tome directamente allá donde está esto por página registro por página y ya viene y mire que me tomo 5 de una vez es decir yo puedo tener esto también parametrizado si es del caso si yo voy y le modifico allá para datos generales y digo ya no son 5 sino que son 3 guardamos y vamos a la interfaz gráfica acá y mire que me muestra solamente 3 3 por página es como algo así para hacerlo muy genérico en 5 ahí se ofrezco listo ya está rápidamente mire esto no se demoró mucho e hicimos el agregar podemos ir ahora a a a modificar 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 es muy parecido al crear vamos a ver unas pequeñas diferencias le voy a copiar todo el formulario que ya tengo en crear voy al editar y voy a definir acá algo adicionales donde voy a tener un identificador que ya me va a traer puede decir un input de tipo texto que va a estar asociado a un form control name y de esta manera ya lo voy a tener allí ahora voy a crear departamento nuevamente el componente a la lógica está ahí no a copiar todo y voy a editar departamento componente y voy a reemplazar todo esto por lo que traigo de guardar vamos a empezar a hacer un link de todo form group form builder service a acá voy a aprovechar de una vez y voy a incluir uno que se llama private esto es root que es de un tipo activated root para ahora va a obtener un parámetro por de la url validators departamento modelo esto ya se va a llamar no sé modificar registro acá ya no vamos a obtener solamente el nombre sino que vamos a obtener un identificador también el id que va a ser un id y ese id también va a ir acá y es el modelo punto id va a ser igual al id muy bien y también pues ese id será agregado ahora id y nombre listo esto para para el modificar siempre va a estar así error modificando el registro registro modificado perfectamente acá ya no voy a llamar almacenar registro sino que voy a llamar al punto modificar registro muy bien ahí vamos ahí está bien esto ahora qué es lo que pasa pues debo ir a editar departamento acá ya no se va a llamar esto sino que se va a llamar modificar registro y ya está hago el submit hago el cancelar y me llevo acá listo ahora cómo hago el modificar cómo llego a ese a ese a modificar necesito yo desde la interfaz desde el listado cartón de departamento en el listado acá estoy diciéndole mire este va a ser el de modificar por eso lo hice de tipo en una etiqueta A para poder tener un router link y ese router link me va a llevar a parámetros es para los slash evitar para también lo verificamos acá en el routing no lo hemos hecho va a ser el de eliminar eliminar y por acá con eliminar, no tengo ese componente no, este eliminar no va a ser necesario es decir este componente de acá puede ser que no sea necesario ahora les explico editar departamento y que me cargue editar editar departamento muy bien entonces acá editar departamento, muy bien y a este editar departamento por favor llévele el ID que en este momento está procesándose, es decir, el registro que estoy construyendo para que usted sepa cuál va a ser el que quiero editar muy bien es decir, así le digo yo modificar, mire, me trae editar departamento 1 pero esa ruta no existe ¿por qué? porque en el enrutamiento en editar departamento yo puedo decir que va a llegar un parámetro que se llama ID con los dos puntos le digo va a llegar un parámetro que se llama ID y ahora sí, mire el solito refrescó y ahí sí me trae un campo para ID pero ese campo de ID pues lo vamos a dejar ahí para que ustedes vean que se carga pero en realidad lo vamos a tener oculto porque el ID no lo podemos dejar modificar vamos ahora entonces al editar departamento con control 9 con control 9 listo está muy bien así en el componente debo entonces antes de editar pues con este ID número 1 lo debo capturar y debo ir a buscar la información y traer y montarla en estos campos de texto ¿cómo lo voy a hacer? para eso tengo el servicio pues voy a decir entonces por acá más abajo y le digo mire obtener registro por ID listo y acá voy a recibir un ID de tipo numérico y esto lo que va a hacer es decirle mire ID.servicio.buscar registro y le paso el ID que me llega por parámetro y me suscrito me suscrito y ya sabemos vegan los datos o llega un error y este error pues me va a decir un alert nos encuentra el registro con ID y que nunca tengo el ID como está y acá si me llegan los datos entonces los voy a asignar ¿cómo los asigno? si recordamos acá buscar registro me retorna un buscar registro número de retornar una lista me retornar un solo elemento el que tenga este ID entonces acá le voy a decir mire dis.tener efectevalidador le digo punto nombre punto set value le voy a setear un valor para hacer los datos que me llegan punto nombre y al igual para el ID así al ID me le va a poner el ID que me llegan y de esa manera yo estoy yendo ya a buscar ¿cuándo lo voy a buscar? ¿cuándo lo voy a buscar? cuando se inicialice el componente después de construir el formulario voy a obtener el identificador ¿dónde viene el identificador? en la URL y para eso fue que agregue ahora el activated root lo voy a decir root punto snapshot punto params y a esto esto es una lista entonces lo va a tener el que tenga el nombre ID ¿cómo se llama este? pues voy al enrutamiento y yo le dije que se llamaba ID listo entonces así mismo se debe llamar acá muy bien y después de que tenga este ID voy a llamar a dis punto obtener registro por ID y le paso este ID que acabo de capturar de la URL vamos a ver qué pasa acá y ya miren ya me lo trae el 1 caldas si le cambio acá por parámetro el 1 se ve el 3 el 3 skin div fíjense que acá este label aparece ahí como subrayando el texto eso no es bueno vamos entonces a editar el departamento y eso se hace diciéndole a ese label que va a tener la clase active ¿para qué? para que siempre está activo y esté acá en la parte superior la puedo cancelar y le digo modificar Antioquia y miren entonces esto yo no lo voy a mostrar lo voy a dejar como un tipo ID de forma que solamente se me muestre el nombre del departamento ahora para guardarlo pues se supone que esto ya debe estar funcionando tengo el nombre el ID genero el modelo le asigno esos valores me voy a modificar registro acá le digo va y me modifica este ID y me le pone este nombre bueno creo yo que esto ya debe estar funcionando Antioquia modificado y guardar me dice registro modificado correctamente y vengo al listado y efectivamente ya está modificado modificar calda calda es modificado guardar es modificado vengo está modificado listo entonces ya hemos finalizado esa parte de modificar también si deseamos pues podemos eliminar de una vez este eliminar es sencillo también y se hace dentro del listar digamos que yo puedo tener varias opciones el eliminar me puede llevar al componente de eliminar y allá buscar los datos y le pregunto ¿usted está seguro de que desea eliminar esta información? ¿sí o no? bueno hagámoslo así con el otro grupo lo hice acá si desean pues pueden visitar el canal de YouTube en la lista de reproducción del otro grupo de programación 3 y ven como desde acá yo simplemente le digo clic y él me lanza una ventana de confirmación y dice ¿está seguro? sí listo y lo elimino dentro del mismo componente de listar acá vamos a hacer algo diferente vamos a darle clic eliminar va a comportarse de esta misma forma pero no me va a mostrar la opción como de modificarlo simplemente me lo va a mostrar y me pregunta ¿está seguro de eliminarlo? sí eliminar o cancelar vamos a hacerlo así ya saben ustedes que yo acá no tengo nada preparado voy haciendo lo que lo que me lo que me sale en mente muy bien entonces acá en lugar de editar voy a ir al listar listar eliminar eliminar ya saben ustedes que necesito es que me tenga este es más era más similar a este red vaya a eliminar departamento le envío le envío el ID y acá va a ser delete y por acá va a ser eliminar muy bien listo ya está esto y entonces en el enrutamiento le voy a decir sí eliminar departamento y que se cargue el eliminar muy bien y ese eliminar departamento component me va a tener en la lógica va a ser casi idéntico al de modificar voy a llevar todo esto y allá voy a empezar a quitar cosas voy a ir a eliminar departamento y acá debo hacer lo siguiente el form group no lo voy a necesitar no no si si lo voy a necesitar listo el form builder lo va a necesitar si el departamento service lo va a necesitar si el router si lo voy a necesitar el activo el root también lo va a necesitar construir formulario con los validators digamos que fin construir el formulario obtener obtener el registro y acá es donde voy a hacer otra cosa voy a decirle modificar registro esto en realidad se va a llamar eliminar registro y al eliminar me va a obtener solamente el id ningún modelo y voy a llamar a eliminar registro y este eliminar registro me dice que me recibe un modelo pero no no es cierto acá yo solamente recibo un id que es de tipo number y ya está este delete me recibe entonces este y solamente me le concatena el identificador ahí ahora acá le paso entonces dice id que estoy capturando y registro eliminado correctamente y luego voy al listado error eliminando el registro ahora sí y en el obtener pues si voy a la parte de eliminar pues esto va a decir acá simplemente voy a tener una chica eliminación de registro y acá tener algo que sea a un párrafo está seguro de querer eliminar los datos registrados como y acá puedo tener un ul un ley otro ley por acá voy a dejar esto así un poco un poco feito pero esto será un strong y esto va a ser un form control name que va a estar pegado hacia el nombre y acá otro que esté pegado hacia el nombre list puede ser algo como esto vamos a ver si le digo eliminar a ahora me voy a querer tomar esto y bueno y miren aquí ¿Qué pasa en mi departamento? Si entonces estoy cerrando Voy a mirar acá Vamos a cerrar un form En esta form Bueno Voy a hacer otra cosa A ver si me funciona No va a necesitar construir un formulario No lo va a necesitar acá Y esto de acá tampoco Voy a necesitar acá solamente O sea, puede ser una lista de datos Lista, datos Lista, datos Que va a ser igual Para hacer una lista de strings Para no complicarnos La vida Con el form Y te empiecen una lista básica Y acá Simplemente al obtener los datos Voy a decirle Lista, datos Punto Punto Push Punto Push Datos Punto Id Punto ¿Qué? Vamos a decir acá Si no 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 Este es por el pipado Tan fuerte Que está ahora Necesitando El angular 12 Podemos Buscar esto Seguramente Estaría Tien la solución Ahí Se me salió Estos días También Vamos Vamos A buscar Rápido Enter Ah No 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 Es Esto Lo Resultí Sí Datos Punto Id Y Datos Punto Nombre ahora sí me lo admite desde esta mano ahora le voy a decir vaya al nombre y también agrega el validador en alguna parte estoy ya no lo necesito obtener con esto es eliminar voy a obtener entonces defino que y luego acá abajo le digo es igual a dos puntos ahí ok dice a string number y éste es un médico está diciendo y este es y aparece con este es numérico ok entonces y ya tengo el aire ahí para 7 de las funciones al eliminar departamento y acá simplemente lo de decir aca que y le digo nuevamente 24 y por el igual de datos listadas lo que se llamó y acá simplemente agrego el el de ahora sí modificado entonces puedo hacer el listado de información que quiero eliminar y le voy a tener un botón que me permita eliminar entonces puedo ir a editar y me llevo un botón de estos y le puedo decir mira acá ya no va a estar desayunado siempre va a estar activo y acá también podré tener un cancelar cancelar van a llevar al listado y este me va a decir activito para que elimine esto va a ser rojo y esto va a ser del color ahí está este podrá ser entonces ya no un submit sino que va a ser de tipo botón para que ustedes vean a la otra manera de interactuar y le doy clic el evento clic va a llamar a la función eliminar registro y ya está este eliminar registro es el llamado al servicio muy bien esto de acá yo lo tengo puedo venir acá y decir que ya puedo confirmar puedo cancelar y cancelarme acá puedo eliminar revisar alta por ejemplo y si le digo confirmar me dice registro eliminado correctamente puedo aceptar y me trae acá y ya no aparece realizará en la siguiente página tengo Valle del Cauca puedo eliminarlo confirmar Valle del Cauca y ya solamente tengo una página y de esta manera finalizamos todas las operaciones CRUD agregar multiplicar eliminar y enlistar el buscar pues tiene dos para el listado y para el buscar un registro específico un registro específico que es de la región y la región hasta la próxima en la región la región